Estamos convencidos que el objetivo va a llegar a ser logrado, que será generar más puestos de trabajo calificados sin ninguna duda, propender al mejoramiento de la calidad de nuestras películas y por último lograr la generación de mayor cantidad de público para que nuestra industria sea cada vez más sustentable y de la manera de lograrlo es que más público vea nuestro cine. Gracias.